90.000 neumáticos ardieron en este punto, las llamas alcanzaron más de 20 metros de altura y cientos de vecinos fueron desalojados de sus viviendas por una nube tóxica. El incendio de Seseña no fue una casualidad. ¿Quién pudo provocarlo y por qué? En unos minutos se lo comentamos. Casi un año después del incendio de Seseña, ya sabemos quién pudo provocarlo y por qué lo hizo. Las pruebas recogidas en la investigación apuntan a un empresario. Eduardo Siles, ¿qué datos tienes tú? Sí, la Guardia Civil señala a un empresario que presuntamente habría incendiado el vertedero ilegal para perjudicar los negocios de su cuñado. La principal prueba, las informaciones de las compañías telefónicas que sitúan el teléfono móvil de ese empresario, de ese imputado, entre las 8 de la tarde y las 11 de la noche del 12 de mayo de 2016. Ese móvil recibió dos llamadas y realizó numerosas consultas por Internet. Horas más tarde, en este punto, ardía uno de los mayores cementerios de neumáticos de Europa. Quería perjudicar a su hermana y a su cuñado.